Hola a todos, aquí Lupin, comentando y estamos en Minecraft en un nuevo vídeo. Y el día de hoy estoy muy contento. Y es que después de muchos meses de desarrollo, ya está disponible la segunda versión de mi pad de mod más famoso, que es New Game. Y es que como digo, hoy mismo se acaba de publicar New Game 2, que añade un montón de nuevos mods que no estaban en la primera versión y que estoy seguro que os encantarán. Así que en este vídeo vamos a ver lo más importante que añade este pad de mod, aunque como siempre hay muchísimo más que tendréis que descubrir por vuestra cuenta. Y voy a empezar hablando de algo que suele ser lo más deseado, y no es otra cosa que los mods para multijugador. Y es que este pad de mod se ha ideado con la idea de que pueda ser jugado perfectamente en partidas multijugador. Y es por ello que entre otras cosas, se ha agregado el chat de voz, complementos como este, que básicamente son como emotes, bailes graciosos que podemos hacer con nuestros amigos y disfrutar aún más de la partida. Así como otros muchísimos complementos, como por ejemplo el de que te puedan revivir durante un minuto después de la muerte, que siempre suele ser utilizado en las series más famosas de Minecraft. Y como siempre, podréis instalar este pad de mod en vuestro servidor sin errores en menos de un minuto. Y además, con el enlace que os dejo en la descripción, podréis obtener un 25% de descuento. Os puedo asegurar que no vais a tener ningún problema, y si así lo hubiera, podéis pedir la devolución, ya que además tienen un soporte 24 horas. Así que ya lo tenéis todo para disfrutar de una buena partida con vuestros amigos. Y ahora continuaré hablando un poquito más sobre el pad de mod, y es que se han añadido un montón de mod para que el juego sea muchísimo más inmersivo. Como por ejemplo el sonido ambiente, diversas partículas como estas que caen de los árboles, o incluso estaciones. Ya que el aspecto de los biomas, del ambiente, de la temperatura, cambiará dependiendo de la estación en la que nos encontremos. Cosa que sin duda es fantástica. Además, si sois más románticos, tendréis disponible el famoso Consalive, con el que podréis interactuar con los aldeanos, llegando incluso a formar una familia y teniendo hijos. Y ya que estoy en este pueblo, os iba a hablar de las quests. Y es que se han añadido bastantes mods que añaden este tipo de desafíos. Como por ejemplo este de aquí, que estará en muchos pueblos, y con el que podremos obtener recompensas a cambio de algunos ítems. Pero aparte de eso, New Game 2 también cuenta con desafíos únicos que solo estarán en este pack de mod. Y es que si pulsamos la tecla E, y en la parte superior izquierda pulsamos en el libro, vamos a poder ver 4 capítulos con diversos desafíos. Y además esto es solo la parte 1. A medida que el tiempo vaya pasando, el número de desafíos será incrementando, para que siempre tengas algo que hacer. Y como no podía ser de otra forma, se han añadido más de 150 mods de biomas. Y de hecho, muchos de ellos son de algunos mods que nunca he añadido en ninguno de mis packs de mod. Por lo que puede que sean completamente nuevos para vosotros. Y estos biomas estarán disponibles en todas las dimensiones, o incluso en las cuevas. En donde por cierto, tendréis que tener muchísimo cuidado, porque han cambiado radicalmente. Y te podrás encontrar un montón de nuevas criaturas. Y tampoco podían faltar las nuevas estructuras. Algunas en el mundo natural, y otras que estarán en las dimensiones. Pero cuidado, porque allí también podrán aparecer poderosísimos enemigos. Y de nuevo, se han añadido algunas dimensiones que nunca antes habían sido añadidas. Como por ejemplo, la dimensión de los cielos. Aunque tendréis muchísimas más para explorar. Uno de los grandes cambios es que también se ha añadido Ice and Fire. Que ya sabéis que es uno de los mod enemigos más famosos que existe. Y que destaca por las criaturas mitológicas. O incluso por los dragones. Que cambiarán por completo el transcurso de las partidas. Y poco más quiero decir en este vídeo. Como os podéis imaginar, hay muchísimo más que no he comentado. Pero que como siempre digo, ya os toca a vosotros descubrirlo. Así que por hoy, yo me despido. Si te ha gustado el vídeo y quieres más vídeos como este. No olvides dejarme tu like, tu comentario. Y por supuesto, suscríbete. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Chao.